Saludos familias de TCPS, estamos grabando la actualización de esta semana desde Eastern High. Mientras nos preparamos con entusiasmo para las festividades de bienvenida o homecoming de los Warriors, justo detrás de mí pueden ver a los estudiantes del último año decorando los pasillos. Y en otros pasillos, los estudiantes de los grados menores también están decorando. Espero que los estudiantes, las familias y los exalumnos disfruten de un fin de semana divertido y seguro. La Junta de Educación se reunirá el lunes 14 de octubre a las 5 y media de la tarde para la colaboración de proyectos y el miércoles 16 de octubre a las 6 de la tarde para su reunión regular. Invitamos a los miembros de la comunidad a asistir en persona o a ver la transmisión en vivo, que estará disponible en el sitio web de TCPS. El próximo miércoles 16 de octubre, nos vestimos de color naranja para celebrar el Día de la Unidad. Juntos mostraremos nuestra unidad para apoyar la bondad, la aceptación, la inclusión y enviar un mensaje claro de que nadie debería sufrir acoso o bullying. Espero que todos tengan un maravilloso fin de semana. Y recuerden que siempre es un gran día para el éxito aquí en TCPS.